Hola, yo soy Jorge Camil, bienvenidos a este nuevo canal de la RIA. Yo estudié Economía y Administración de Empresas, particularmente siempre me ha interesado mucho entender por qué un país con las capacidades de México no crece de una manera más acelerada. Para la RIA me encargo de coordinar los equipos de educación y de tecnología. Todos los días estamos viendo cómo lo podemos hacer para atender sus necesidades, los del staff RIA y sobre todo las necesidades de los usuarios. Por favor, conéctense, comenten y no dejen de vernos en este nuevo canal. Muchas gracias a todos ustedes.